Creo que es una buena noticia porque sobre este tema se especuló mucho, se habló mucho, se llenaron de conjeturas. Algunos ciudadanos, inclusive un periodista de Huacho, hizo una denuncia penal contra la alcaldesa y una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones por haber supuestamente una infracción de la ley electoral. Y nosotros señalamos en reiterar su oportunidad que no existía, que la alcaldesa había recibido a Lourdes Flores, a Alan García, a Popio Oliveira, dentro de lo que significa la visita protocolar de candidatos que quieren conocer algunos problemas de la provincia de Guarar. Pero sin embargo siempre no existen pueblos agoreros de Tempestades, hicieron la denuncia y el Jurado Electoral Especial de Bora sancionó a la alcaldesa. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la resolución por la cual se declara fundada la apelación que ha interpuesto nuestra alcaldesa Ana Kobayashi contra la resolución del Jurado Electoral Especial y señala que nuestra alcaldesa no ha cometido ningún tipo de infracción. En ese sentido creo que es importante que el pueblo conozca porque se especula mucho, se dicen muchas sandeses, se dicen muchas tonterías en algunos medios de comunicación y creemos que es el deber de la municipalidad informarle a la ciudadanía que son simples especulaciones, que no existe ningún tipo de infracción y esto lo corrobora el Jurado Nacional de Elecciones con esta resolución que usted puede emponchar donde se establece de manera clara y de manera categórica, declaran fundado el recurso de apelación y por lo tanto ordenan el archivamiento de esta denuncia que hiciera un ciudadano, un periodista de Huacho, que no sé con qué motivaciones de orden personal o planteó esta denuncia, cuando simplemente eran visitas de orden protocolar porque la alcaldesa en ningún momento violó el principio de neutralidad que deben tener las autoridades en un proceso electoral. Y sobre todo llamar a la calma a la población de que la alcaldesa Ana Kobayashi da los pasos seguros y sobre todo dentro del marco de la legalidad. Siempre hemos sido respetuosos del ordenamiento jurídico y la alcaldesa en todo momento siempre ha señalado. Algo que caracteriza a la alcaldesa es que ella siempre, en primer lugar, agradece a Dios y en segundo lugar siempre dice la importancia del respeto al ordenamiento jurídico y esos son dos nortes que ella tiene en su manera de conducirse como autoridad y por eso es que nosotros le podemos decir con toda tranquilidad a la opinión pública que se están manejando los recursos públicos de manera transparente, que no existe ningún elemento que pueda llevar a sostener, como lo hacen de manera malintencional, algunas personas que pueda haber actos de corrupción en la municipalidad. Y una prueba de ello es que el jurado nos ha ratificado, nos ha declarado fundada, nos ha declarado fundado el recurso de apelación contra un acto que nosotros simplemente hemos considerado que era un acto enmarcado dentro de la ley, pero que mejor que el jurado lo haya dicho de manera textual, ¿no? Anacomayesi no cometió ningún tipo de infracción de la ley electoral.